No me entendré baila y me dejó tirada para sentar Usted No me necesito ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Se llama? Bessie No Bessie, no Bessie Diga, otra se llama Ah, por la caprichosa La caprichosa se llama Ya me salió pretendiendo ¿Va a bailar o qué? Me dice que bailemos, baile con él y me dejó tirada ahí ¿Quién no quiere bailar? ¿Quién dijo la tirada? Mi hermano, el de mi padre, quiere venir a ver Voy a bailar ella, me dejó la tirada, dice Cuando tú vayas, felicitar a mi novita Oye, no quiere, dice Oye, no, porque yo me puse a grabar Tiene que trabajar, tiene que grabar Ahí estaba bailando y me dejó tirada ¿Ahora? Sí No me deportaron de allá No me dejaron pasar No me dejaron pasar Me dijeron, es que usted ya se va a portar mal Y lo mejor regreses Ni modo, yo Ni modo, yo Puede regresar ¿Va? ¿Con ella quiere bailar? ¿Va? ¿Va? ¡Va! 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 ¡Vaya, sacándose! Nos parecemos en ese. Sí, no, me tengo volando, estoy volando, decime hasta cuándo, fui volando, decime hasta cuándo. Música 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 Música